La Virgen de Guadalupe Los padres católicos asistieron para enaltecer su nombre. Tradicionalmente, los padres de familia visten a sus niños y niñas con trajes típicos, en representación de Juan Diego, cuando presenció a la Virgen. La devoción que tenemos, mis hijos, mis nietos, ahora traigo a las bisnietas, pues eso nos tenemos adentro porque es secreto, también hacemos nuestro nacimiento, todo. Por aparte, otras personas con velas encendidas agradecen a la Virgen los favores que han recibido. Le deja su velita como en agradecimiento de todos los favores que uno ha recibido durante todo el año. Por eso uno la devoción puede ser muy pequeña, muy insignificante para uno de ser humano, pero para ella vale mucho porque es el agradecimiento. La celebración a la Virgen de Guadalupe conlleva a generar turismo religioso, cultura, tradición y gastronomía. Yo vendo elotes locos, elotes asados, tamalitos de elote, atol de elote también hay ahí a la par. Y es que esto también refleja esta celebración, ¿verdad? Que tiene la oportunidad de mostrar la gastronomía que tiene Guatemala. Sí, hay varios platos como churros. La devoción a la Virgen de Guadalupe es contundente y cada 12 de diciembre los guatemaltecos así lo demuestran. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. ¡Gracias!